Vamos con Patti Chapoy. Ya ves que Patti Chapoy ha estado atacando muchísimo la academia desde el minuto uno. La razón es muy simple. Patti Chapoy odia a la productora de la academia, ¿no? Esa es la razón. O sea, tenía que decir. Y odia a varios de los que están ahí, a Miriam. A Miriam. No sé si a Ana Bárbara. No, 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 Ana, no. No más a Miriam, ¿no? Bueno, mis sueños sí, como que a lo mejor le quedó algún rencorcillo. Se reconcilió. Se reconcilió. No, se reconcilió con Ana. Ana, este, a ver, yo creo que es Miriam el problema y la productora que es Laura Suárez, ¿no? No, porque ahí ya lo tuvieron en el programa diciéndole, mira, tú agarra el micrófono así y vas a decir esto, dándole clases de... Laura Suárez fue muy importante en la historia de Ventaneando. La productora de hoy de la academia es quien genera toda esta investigación, la investigación más importante en la historia de Ventaneando, que es Gloria Trevi, ¿no? Gloria Trevi y Sergio Andrade. Sergio Andrade y Gloria Trevi, como los quieran poner en el orden que quieran, pero esa investigación hizo que el programa durante años tuviera contenido, ¿no? Y el ojo del huracán y todos los que hacían, todos los programas que hacían. Entonces, Laura fue quien hizo esa investigación. Y con el paso de los años, pues, las chicas que ella entrevistó la llegaron a desmentir a Laura como reportera, ¿no? Llegaron a cuestionar y a decir que de alguna manera se habían visto amedrentadas por parte de ella para que ellas acusaran a Gloria. Ellas fueron con Adela Micha y dijeron esas cosas. Yo no sé en qué momento rompe relación con Pati, pero rompe relación y al día de hoy se ve que no le cae bien porque Pati la ataca muchísimo. O sea, es una cuestión personal. Es que es demoledor a su opinión. Hasta dijo que le cambió de canal. Imagínate nada más. ¿Qué cuestión? Ahí es donde se dice, a través de una columna en el periódico Heraldo, se dice que Pati podría ser sancionada o regañada al menos por altos, altos mandos, diciéndole, oye, ¿cómo te atreves a decir que le cambien de canal si tú trabajas aquí? Exacto. O sea, de alguna manera, como dicen, si a todos les va bien, si a ellos les va bien, a todos les puede ir bien, ¿no? Patear, está pateando el pesebre. Claro, la academia ha sido uno de los proyectos más exitosos en 20 años de la televisora, ¿no? Al igual que ventaneando, son pilares de la televisión y siento que ahí sí se mezcló lo personal. Sí se mezcló porque esta no es la peor academia. Ha habido otras que también, digo, no sé si es la peor, pero ha habido otras que también he estado para llorar, donde ganó este, antes de Dalú, esa academia. Todas las que hacía Magda. La primera que hizo Adal, Adal Ramón. Sí, claro. Que esa estuvo para llorar. La de Paola. Y ahí, Pati no los atacaba tan feo como ahora, ¿no? No, ni, por ejemplo, todas las que hizo Magda. Todas las academias de Magda fueron horribles. Todas. Que no salió ningún, ningún, no hay ninguna estrella de esas academias. No, esas academias nos pasaron de noche, ¿no? Sí. O sea, no recuerdas ni al ganador. Ya cuando no recuerdas ni al ganador, es que esto ya está muy grave. O sea, al menos la quinta recuerdas a Samuel, ¿no? Recuerdas al güerito de Veracruz. No. Pero las demás no recuerdas ni al ganador. Entonces es. Yo recuerdo a Yuridia y a Iria, a Carlos Rivera. Y a Miriam. Y a Miriam. Ajá. Y a Erika, ¿no? Ajá. Pero bueno. También. Pero, pero entonces, a ver, aquí yo sí creo que para ti, sí, si tanto quiere a TV Azteca como pues una empresa en la que ha trabajado, sí siento que se ha excedido. Ajá. Una cosa es criticar y que dice, dices, a mí no me gusta esto, a mí no, pero decir, casi apagan la televisión o la academia. Casi no está muy grave. O sea, ¿qué, qué, quién dice cambien? O sea, es como si nosotros dijéramos, váyanse a otro canal de YouTube. Ajá, no nos vean. No nos vean. ¿Cómo por? Bueno, no vean el Recordando, por ejemplo, que es otro canal. Ajá, uno de nuestros canales. Exacto. Sí está recono, ¿no? Este Salinas le ha de haber dicho, es que pasó. Se extralimitó, creo yo. Y además, este, yo a veces no entiendo. Según Pati, que es una mujer muy espiritual y que tú las traes, que hay medito, pero que arriba, pero que abajo, que súbele, que... Y luego, ¿dónde está esa mujer que debería estar en su centro y que le tiene un odio a alguien que dejó de trabajar con ella hace 10 años? Pero aparte de la academia no todo está mal, tiene cosas padres. Hay voces padres como la de Cecia, ¿no? Ajá, la de Andrés. La de Andrés canta padrísimo. Está muy bonito también. El de Nelson, el de Guatemala. Hay gente talentosa. Hay cosas muy, muy rescatables. Hay cosas rescatables. Obviamente, aquí lo hemos criticado porque hemos tenido que... Que, por cierto, ¿qué crees? ¿Qué? Ya les llenaron el refri. Ahora sí. Ya. Yo creo que tanto que lo dijimos, ¿eh? Neto, esto es por aquí. O sea, no hay otro programa que haya hablado de esto. Ahora sí coman lo que quieran, les dijeron. Es que eso debe de ser, oye. Ya están bien alimentados. Empiezan a tener esta conciencia. Pero lo que les... O sea, ahí las son que está... Oye, no es que sería el colmo que después de estar deshidratados y llegar al hospital todavía los pusieran otra vez. Ajá, necesitan comer todo, necesitan nutrirse muy bien, necesitan estar bien nutridos, ¿no? Este, y bien alimentaditos. Como dijo Horacio Villalobos. Pizza para todos. Ajá, porque aparte les faltan dos semanas. ¿Cuánto podrían subir de peso, supongamos? Pero aparte todos están bien flacos. Santiago está flaquisísimo. Nelson es súper delgado. ¿A quién se le ocurrió ponerlos a dieta? Y ahora, pues, la duda va a ser, ¿qué va a pasar con Rubí? Yo creo que no la pueden correr, porque si a Eduardo no lo corrieron por la enfermedad, no pueden correr a Rubí. Obviamente no la van a correr. Se inventarán. Van a hacer circo. Va a haber circo, maroma y teatro mañana. Mira, ¿cuánto dura esta...? ¿Cuánto duran los síntomas? Para salir negativo es como una semana, ¿no? Pues depende, ¿eh? Depende. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le acaba de dar y duró sus 15 días, ¿eh? Ay, o sea que sí podría estar. Sus 15 días seguía saliendo este positivo. Bueno, pues entonces se va a ir, ¿no? Yo duré 20 días positivo, entonces... ¿Te acuerdas que en el retador hubo uno que le dio el covicho y... ¿A poco? Sí, y entonces... Cantó desde el hotel donde estaba aislado. ¡Oh! Hicieron todo el circo, ¿no? La otra semana presentan el retador 2. Ya. Ya me mandaron link para la rama de precios. Con Consuelo Dual. Sí, con Consuelo. Que está Dulce, Arat, a la India y Uridia. ¿Cómo me gusta la India y Uridia? Ay, ya Uridia, lo máximo. Que va a estar aquí en el paso. Ya estuvo. Ah, ya fue. Ya estuvo, ya fue. ¿Por qué no le dijiste? Ándale, vamos. No. Ya pasó. Ya pasó. Hace mucho. El fin de semana. El fin de semana estuvo. Este... No, oye, que hablando de comediantes, yo estoy muy indignado. ¿Por qué? Por lo que le pasó a Sloboski. ¿Qué le pasó? Sloboski es un youtuber y estando, pero muy famoso de la cotorriza. Y, pues, se fue a un concierto del grupo Matiz, a Oaxaca. Ajá. Y, entonces, se fueron varios estando perros. Entre ellos, el capi también andaba allá. El capi de Venga la Alegría. El capi Pérez. Y, entonces, cuando va rumbo al hotel, cuando llega al hotel, se baja y, este... Y, de repente, se aproxima a alguien en un auto, baja el vidrio. Él cree que se está acercando con la intención de saludarlo, ¿no? Y que le escupe. ¿Lo escupió? Le escupió. Y ese lobo no daba crédito. No, pues, es que te quedas en shock. O sea, ¿por qué le escupes a una figura pública? ¿Cuál es la razón de escupirle al Sloboski? No te gusta su contenido, no lo veas, estúpido. ¿No? Ajá. Fíjate que a mí me pasó. ¿Quién te escupieron? Cuando estaba chiquito en la escuela, en la primaria. ¿Quién te escupió? Pues, otro escuincle. Y se siente muy humillante, ¿verdad? Pues, todavía me acuerdo. Ay, sí. Son cosas que no se olvidan. Son así como chispazos de flash. Ahorita me acordé. Es que te quedas así como que, ¿eh? En shock. ¿Y esto qué? Sí. Y después reacciona así. Pues, el lobo es muy humillante. O sea, obviamente se enojó y le decía, bájate, bájate. Bájate. Y no se bajó, no se bajó del auto. Exacto. Es lobo que, en lobo, está convocando a que se dé a conocer el nombre del tipo. Ajá. Que si alguien lo conoce, porque a lo mejor alardeó y por ahí se se ve. Ajá, le escupí a este. Ajá. Le manden la foto de quién es la persona porque se quedó con la venganza atorada. Es que, no, eso está muy feo. Está horrible. Está. ¿Qué? Pero qué. No se olvida. Pero qué deleznable. O sea. Es una humillación muy fea. La persona es capaz de escupir. Como, ¿por qué le escupes? O sea, estás mal de tu cabeza, güey. ¿No? Sí. No, no, no. Ni Laura Bozo haría eso. Y a propósito, Atenea nos mandó dos dólares y volviendo a la casa de los famosos. A ver. O sea, yo digo que Laura o Daniela han sido muy groseras, que sale alguna de ellas dos. Daniela se va, dice Abdel. Yo digo que Daniela. ¿Tú crees que Daniela? A ver, es que yo siento que ¿quién va a votar por ella con ella? O sea, así de, quiero que esté dentro de la casa porque me cae re bien. Y dice, bueno, entonces lo más lógico sería que se fuera Laura, ¿no? Si fue la villana de la semana. No, Laura se va a quedar porque Laura, lo que pasó con Laura es un fenómeno muy peculiar. Ganó muchos seguidores al principio y muchos sí se fueron, pero muchos se quedaron. Entonces ese es el asunto. ¿Y qué irá a pasar cuando salga, cuando se acabe todo, pues, con Laura Bozo? ¿Se va a Telemundo? Parece que ya no, ¿no? Ponchote dice que no. Ponchote dice que no. Ponchote dice que él tiene contactos en Telemundo y que le han dicho que ya se quedó como el perro de las dos tortas y que la que ya tiene telenovela asegurada es Ivonne Montero. Como protagonista. En Telemundo. Como protagonista. Y que la novela también va a ser Bonnie, y va Nacho, y va esta Daniela. Ah, ok. Ajá. ¿Daniela? Daniela es actriz. Pues ahí va a seguir el pleito, ¿no? Oye, que me da risa el día que metieron a la mamá. Ajá. Me da risa las frases que le dijeron al final. Que le dice de ser Bonnie. Qué bonito está su hijo. Qué guapo está su hijo. Ah, sí. Oye, y que andan diciendo que le dijo, cuídate de Daniela. La señora. Dicen, ¿no? Que hay un audio ahí que le dijo, cuando lo abraza a Nacho, que le dijo, cuídate de Daniela. Sí, pues Daniela, acuérdate que primero quiso con Eduardo, ¿no? Ajá. Y luego quiso con Cerboni. Y como Cerboni no quiso, le dijo, cosita chica. Y luego, este. Cosita chica. Cosita chica, le dijo. Y luego después, ahora quiere con Nacho. ¿Quién? Cerboni. No, Daniela. No sería nada, ¿verdad? Lo dice, yo ando muy triste porque Alex me llamó mentiroso, dice Ramoncito Contrera. A ver, Alex, ¿por qué le dijiste mentiroso? Pues porque mienta por convivir. De que ya no me acuerdo cuál fue la mentira. Mira, sigue con el tema y le voy a volver a decir mentiroso. A ver, otra vez. Es que se la pasa poniéndonos que me saludó no sé quién. Un día me saluda Orgel. Ajá. Un día me saluda, este, ¿cómo se llama? Jorge Carvajal. Ajá. Ya me saluda no sé quién. Y yo digo, no, mientan, no es cierto. Tampoco soy tan amigable. Pero aparte lo pone 40 veces en el chat. Te lo ganaste, Ramón, no te hagas. No llore, mi Ramón, no llore. No llore, no llore. Aquí no se llora, aquí no se llora, Paldilludo. El que se ríe se lleva. No sea Paldilludo. Aparte, si lo pusiste 43 mil veces en cada programa, aguántese, como los machos. Ande, no sea Paldilludo. Oye, espérate. El camarón, espérate, tenemos un parche. Y luego, espérate, que el potro. Ay, no, es que está bien fue el comentario que hizo, porque está horrible el comentario, pero es que el potro es así. El potro da unos comentarios horrendos. Pero es un personaje muy, es muy sui generis, siento yo. ¿Qué es eso? Que dice el otro día. Este, no, es que Laura le tiene envidia a Ivonne porque nadie se la quiere echar. Laura le tiene envidia a Ivonne. ¿Por qué dice eso? O sea, es muy misógino su comentario. Pues sí. Es muy despectivo. Le di un beso a Laura, ¿no? ¿Eh? Le di un besote a Laura. Es muy despectivo, pero es que yo hubiera querido que se quedara más el potro dentro de la casa porque siento que no era mueble, siento que era divertido. Fíjate que el otro día fui a hacerme unos estudios. Ajá. Y en el típico que tardaba como una hora en atenderme. Sí. Estaba sentadito en la sala y estaba la televisión y estaba Acapulco Shore. Ok. Y era de los primeros episodios donde salía el potro. Ajá. Todo flácido. Pues así estaba, ¿no? Ajá. Y entonces los otros eran supermodelos que iban al gimnasio, pero él era el más fregado de todos. Y entonces lo jalaban, vente caballito, vente potrito, vamos al... Y le decían cómo, y como que de ahí le nació el gusto y ahora pues es el potro. Claro, claro. El que conocemos. Ahora se distingue. Pero era el peor de... Él estuvo en la academia, ¿sabías? De cuerpo, sí. O sea, del cuerpo era el más fregado. Hay que aceptar. Ajá. Sí, sí, sí. No es ninguna... Y ese potro es tremendo. Ni bullying ni nada, porque todos estamos así. El caso es que sí, le ayudaron y hasta como que le hacían bullying, ¿eh? Oh my God. Sí, de que este y que no se caigan. Oye, ¿quién más... El camaleón dice, gana Laura, ¿significa que estamos locos según tú, Alex? Pues sí. Ah, caray, ¿por qué? Sí, o sea, si ganara Laura, si ganara Laura, que espero que no suceda, es como cuando ganó Donald Trump. Ganó un hater. Un tirano. Exacto. O sea, sí... Y no me digas que esa fue una gran decisión. O sea, fue un personaje que trajo muchas cosas malas. Pues la diferencia es que Donald Trump sí va a afectar a la gente, pero Laura... Claro, Laura no afecta. Que gane Laura a vos. Eso que me afecta. Pero nos diría mucho como sociedad. Ajá. Nos diría mucho en qué momento estamos como sociedad, ¿no? Yo lo voy a... ¿En qué momento estamos tratando de sobrevivir? No me vas a cambiar mi punto de vista así como no intento cambiar tu punto de vista. Yo todos los días voy a decir exactamente lo que pienso. Y lo que sigo pensando es que Laura Bozzo es un ser nocivo. Lo sigo pensando y lo seguiré diciendo. I'm sorry. Y yo creo que no hay mucho que discutir ahí. Betty González dice, Alex, pero Daniela tiene muchos seguidores venezolanos aquí en Estados Unidos. Puede que salga Laura. Ahora, Laura también ha estado... Que quiere acarrear sus seguidores peruanos. Porque dice que si sale, va a ser un restaurante donde le va a dar trabajo a los inmigrantes de Tijuana que sean peruanos. Hay inmigrantes de Tijuana. Hay mucho haitiano, eso sí sea en Tijuana. Eso dice ella. Obviamente lo está haciendo con toda esta intención. Hay un video muy peculiar cuando Laura se peleó con Monce y Joe. Ah, cómo no. Y este, y que está alardeando, ¿no? Diciendo, yo no conozco ninguna conductora mexicana que haya hecho quién sabe cuántas escuelas. Y que la, ya sabes, ¿no? Cómo es la hora. Y entonces dice que ya no conoce ninguna conductora mexicana que haya ayudado a la gente. Pues se levanta Yolanda Andrade y le dice, pues, mucho gusto. Yolanda sí ha hecho. He hecho 400 escuelas. Ande, canija. Y sí lo creo, ¿eh? Es que Yolanda Andrade no lo cacarea, pero Yolanda Andrade hace muchas cosas muy, muy padres. Mucha labor social. Mucha. Cuando digo mucha, es mucha, ¿no? De todo tipo. Da testimonios a las personas con adicciones. En Alcohólicos Anónimos o algo así. Constantemente lo está haciendo. De verdad es una mujer. Pero aparte es generosa, ¿no? El otro día compartió un video de nosotros en su cuenta de un millón de seguidores. No, es que en general es generosa. Yolanda Andrade, por eso se le tiene un cariño aquí, porque es una mujer generosa. ¿Te acuerdas? Que sin hacer escándalo, porque ella no lo dijo, le dio dinero a Wanda Seuss. Cuando Wanda Seuss estaba batallando muchísimo económicamente, un día le llegó un sobre. Y Yolanda nunca lo dijo. Quien lo dijo después fue la propia Wanda. Entonces, esa es Yolanda Andrade. Entonces, yo creo que es importante poner las cosas así en la mesa. Ahora, todo lo que alardeó en esa entrevista Laura Bosso, lo hizo Fundación Televisa. No lo hizo ella. Existe Fundación Televisa. Así de simple. Pues sí, pero pues se cuelga el milagrito, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué más? Dice Sara Lely, yo de la Quinta Academia recuerdo a Samuel y a Colette. Colette sí me acuerdo de Colette, pero pues no hizo nada, ¿no? Oh, Colette. Que luego estuvo en la voz y que canta impresionante. Sí, tenía un gran cantante. Tiene un bozarrón, debió llegar más lejos. Segundo lugar, ¿no? Creo que sí. Sí fue el segundo lugar y el tercero fue Marbella. Marbella. Ah, Marbella también. Marbella, muy guapa y muy padre vos también. Sonorense. Sonorense. Delia Leticia, saludos desde Sausillo, Chihuahua. Hola. Me encanta su programa. Hola, Delia. Saludos hasta Sausillo. Qué bueno que te guste. Y tenemos también, este, dice la princesita que te molestan sus efemérides. No, mi princesita, ¿cómo crees? A ver, ¿quién se murió ahora? ¿Quién te molesta? ¿A quién? A ti. ¿A mí? Sí. ¿Por? Que nos diga quién falleció. No, lo que pasa es que de repente no te... Te digo que me cuelgan unos milagros que yo a veces digo, ¡ah, caray! Hay mucha imaginación de por medio. A ver, mándale un saludo a Juanita Velasco. Dice Alex y producer un saludo. Hola, Juanita. Hola, Juanita, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas de tu vida, de tu existencia, de tu porvenir? Bueno, y teníamos estrellitas y duendes, diría Juan Luis Guerra. Venga, venga, venga. De Gritia. Gritia López. Hola, Gritia. Oye. Estrellitas de viernes. Les mando abrazos. Alexito, Jesús y Tomasito. Gracias, Gritia. Ah, muchas gracias. Como siempre apoyándonos. Bueno, vamos con Sergio Sendel, que resulta que Sergio Sendel está desde el martes metido en una tremenda controversia, porque una publicación dice que Sergio Sendel defraudó, se adjudicó, agandalló 14 propiedades del esposo de Noelia. Este Jorge Reynoso. Este Jorge Reynoso y de Silvia Paulet Prado, ¿no? Que los despojó de todas estas propiedades y ahora se dice que una de esas propiedades que vendió a la huereja, Marilena Saldaña, ahora ya lo tiene, este inmueble lo tiene Rubén Cerda. Cuando Prado reveló que Sendel se apoderó ilegalmente de los terrenos que le pertenecían a su padre, también mencionó que uno de ellos lo adquirió la huereja, quien probablemente la compró sin saber que el famoso estaba cometiendo fraude. Hasta el momento Sergio Sendel no ha salido a aclarar. Sí tiene redes sociales, sí podría haber aclarado este asunto, pero no lo ha aclarado. Él sigue grabando telenovela en Telemundo, ¿no? Está grabando con Fernando Colunga. Entonces, al parecer esta propiedad de la que se habla, que tuvo la huereja, la tiene ahora Rubén Cerda. Y dijo, ya fuimos... O sea, que se la revendió a los dos. Ajá, sí, pues, o sea, la compró y lo ya... Ay, pobre huereja. Con la huereja no, Sergio, con la huereja no. La huereja es un tesoro nazorado. Con la huereja no. Ya fuimos a otras casas donde ella reclama que le han despojado, ¿no? En este caso, usted es comprador, usted no tiene nada que ver en esto. Le dijo, yo tengo las escrituras donde ustedes compraron legalmente esta casa, nada más que la señora Saltaña la compró de manera ilegal. Es decir, yo no sé en estos casos que proceda. O sea, el día de hoy, el dueño de la casa es Rubén Cerda. Él se la compró a la huereja. La huereja, sin saber que había un fraude, se la compró a Sendel. ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasaría en un caso así? Y Sendel no ha dicho nada, ¿no? No. La revista salió en martes. Estamos a viernes, son tres días. Lleva ya tres días de silencio absoluto. Sergio Sendel no se defiende. Lo último que ha publicado es una foto grabando el, ¿cómo se llama? El Conde, el Telemundo y nada más. Entonces, pues, ¿quién sabe a dónde va a parar esta historia? Las acusaciones son muy graves. O sea, son catorce terrenos, Jesús. ¡Catorce! ¿Cómo te apoderas de catorce terrenos? Y no creo que sean terrenitos así. No, para que lo haya comprado la huereja, ¿no? No, la huereja, pues, la huereja ha trabajado toda su vida, ¿no? Y luego, aparte, anduvo en la política. No sé si quedó en Veracruz o algo así. Pues, era pariente de estos fraudulentos de Veracruz, ¿no? Del que detuvieron el esposo de la abundancia. ¿Cómo se llama esta mujer? Era Duarte, ¿no? Sí, Javier Duarte. Porque César es el de aquí. Exacto, Javier. Javier Duarte era el exgobernador de Veracruz. ¿Cómo se llama? Y se supone que eran parientes de la huereja. Órale. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno. Entonces, así está la historia. Sergio Sendel sigue acusado de fraude. Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a ver. Vamos a Facebook porque los tengo medio... A ver qué dicen los facebookeros. Hacer cosas buenas sin alardear se define, es define una buena persona, dice Pati Vargas. Estamos hablando de Yolanda, ¿no? Ajá. Sendel es culpable, dice Pati. Ok, Mespro Marlé. ¿Y por qué el señor Reynoso no denunció en un momento su fraude? Es lo que a mí también me hace muy raro, Mespro, porque ellos siempre, si hay algún problemita chiquito, hablan, ¿no? Noelia y Jorge Reynoso, sobre todo Noelia. Sí, sí, sí. Y ahorita no han dicho nada. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Esta historia está rarísima. Cas Licona. Hola, Cas. Gracias por acompañarme en mi soledad, dice Cas. Uy, mi Cas. No estás sola. Nos tienes aquí. Estamos contigo y aquí nos agarramos de la manita. Nos agarramos de la manita juntos. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Oye, vamos ahora con Roberto Blandón. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás, en una entrevista con Isabel Ascuray, Regina Blandón, alias la Vivi de la familia Peluche, la niña no normal, ¿no? Habla y dice que de niña sufrió un intento de abuso por parte de una persona importante dentro del núcleo familiar. Ah, claro. Y entonces dijo que cuando se había enterado Roberto Blandón, el actor, su papá, había reaccionado violentamente y quería casi casi matar al tipo, ¿no? Luego, la prensa se topa a Roberto Blandón y nos sorprende mucho su actitud porque de cierta forma revictimizó a Regina Blandón, a su propia hija, al decir que no era para tanto, ¿no? Él dijo textualmente, no, 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 no era para tanto, no. O sea, como que no quería andar en el tema. Minimizó. Lo minimizó y todos nos quedamos perplejos porque todos indignadísimos de lo que le sucedió, menos su papá, aparentemente. Apareció en todos los medios y todos los medios le dieron la razón a Regina, ¿no? Y entonces ahora vuelven a encontrarse a Roberto Blandón y ya cambia su actitud. Y ya cuenta lo que al principio había contado a Regina, porque Regina lo había dicho muy claro. Cuando su padre se entera, se pone muy mal y prácticamente quería matar a esa persona. Ahora Roberto lo confirma. Yo creo que son temas sí muy delicados que siento que para ciertas generaciones les cuesta mucho trabajo hablarlo. Yo siento que en las familias los abuelos, los papás de otras generaciones han visto, han intuido cosas y las guardan debajo de la alfombra. Porque son de la generación que no se atrevía a denunciar. Son de la generación que no hablaba de esas cosas, ¿no? Esas cosas parecieran que no existieron, pero han existido siempre, desafortunadamente. Yo creo que Roberto es de esa generación y que ya después, cuando le vino encima la ola de críticas, le quedó claro que no había hablado bien del caso de su hija, ¿no? Muy insensible, ¿no? Ajá. Que en la vida real había reaccionado de la forma como cualquier padre lo hubiera hecho, ¿no? Querer ajustar cuentas de alguna manera con este sujeto. Pero que públicamente no se había expresado correctamente. Me da gusto, me da gusto que haya reculado, me da gusto que ahora haya decidido apoyar a su hija, ¿no? Pues era lo que se esperaba desde el principio, lo bueno, pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Nunca es tarde y siempre una mujer o un hombre que fueron víctimas siempre agradecerán. Una plática él y su hija y entonces le dijo, papá, son otros tiempos, agarra la onda, ¿no? Exacto. Mira, Elvia Corte nos mandó cien estrellitas acá en Facebook. Hola, mi Elvia, ¿cómo estás? Hola. En Canadá. María Reina Carmona nos manda corazoncitos. Venga. Muchas gracias, María Reina. Ahora, luego también tenemos, ay, tenían estrellitas por aquí, pero ya. Dale. Es que este Facebook del día de hoy anda medio raro. ¿A poco anda rebelde? Sí, se pone así como que. ¿Cómo así, Gavion? Ya viste a la doña, al tercer capítulo. No he visto el capítulo tres, muchos me han preguntado eso. No lo he visto, lo vamos a comentar el fin de semana, ¿vale? Tal vez en la noche ve el capítulo de la doña, dice Luisito, muy bien. Es la etapa donde empieza el éxito de su carrera, donde rescata a Quique, ¿no? Sí, claro. Es esa parte de la vida de la doña. Dice Sole, tal vez no quiso exponer más a su hija ante el ojo público, la apoyó en privado. Yo creo que no supo cómo reaccionar, no supo cómo expresarse, no supo entender que hoy las cosas ya no se guardan debajo de la alfombra, que hay que salir a de mí. Pero pues es que también hay que tener paciencia con las generaciones pasadas que no saben cómo reaccionar ante este tipo de cosas que ahora son, pues como el mito y todo eso, que ya no es una vergüenza para la familia, ¿no? Sino al contrario, hubo víctimas ahí. Y que esto sirve visibilizarlo y hablarlo, sirve para que la gente que esté pasando por una situación así, no se queden callados, ¿no? Ya sean los menores, o sean los padres, o sea, quien vea un abuso lo denuncie, ¿no? Ah, mira, dice Rosalía Anaya, producer Jorge Reynoso no está haciendo borlote porque su hermana es la representante legal de ellos y es la que está al frente de la investigación. Ah, ok. Eso es la hermana. Lo han dejado ahí a los demás, ¿no? Claro. Pues sí. En choque con la actitud de Roberto Blandós, dice L3GN, los hijos de Ingrid son los que tienen derecho a la casa, dice Marce Díaz, ¿y cómo va nuestra encuesta? Va ganando. ¿Crees que Ingrid Coronado tiene razón en pelear la casa de Fernando del Solar? El 56% dice que sí, el 44% dice que no, casi 2,000 votos, Alex, este día la estamos rompiendo. Wow, muchas gracias por todos sus votos. Pero de likes andamos bajones. A ver, auditoría. Auditoría 700, ahí está. Mil, necesitamos mil me gusta, necesitamos mil me gusta, por favor, ayúdenos. A ver, mueve el abanico, pero no como todos los días, como le haces cuando no estás en la cama. ¿Y cómo le hago? ¿Como la pantoja o así? Como Juan Gabriel. Oye, ¿viste? Hay unas imágenes de Cristian Castro que le canta al Puma. ¿A poco? Y le hace así en la barbilla, le hace... Así vestido como de albertano fifí. ¿Ya viste cómo anda? Pues ya mostraron la foto aquí, ¿no? Sí. Así como el loco Valdés en los 70s. Claro. ¿Qué tal? Oigan, vamos con la nota. A ver, ¿cuántos likes subimos? Subimos a 800, mira. ¡Mil, mil, 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 venga, no sean flojos. Es que antes les llorabas bien sabroso y ahora ya como que ya eres más feliz. Yo ya no quiero sufrir, ya sufrí mucho en la vida. No, para sufrir por los me gusta. En el DT, pero es que los me gusta son muy importantes, así que, órale, deja el abanico y ponte a llorar. Bueno, vamos.